¿Qué es la Comisión de Justicia? ¿Qué es la Comisión de Justicia? ¿Qué es la Comisión de Justicia? Lo principal para nosotros como Comisión de Justicia Penal es que la ley sea aplicada adecuadamente, sin venganza, sin violentación de derechos fundamentales o humanos para las partes procesales. Y que se les dé la debida atención y los derechos procesales a las partes procesales y materiales en un procedimiento. Por ejemplo, ahora mismo con cómo se plantea la ley, los terceros de buena fe que se pronuncian así o las partes procesales no pueden hacer peticiones una vez asegurado e incautado un bien al juez. Tiene que ir al Ministerio Público para convencer al fiscal y que el fiscal decida si hace o no la petición para hacer una audiencia y tomar la decisión de revocar medidas antes de la sentencia. Recomendamos que las partes pueden ir directamente al juez, tienen el derecho constitucional de petición, el derecho de igualdad. El Ministerio Público es una parte más en el proceso, debe de tener iguales herramientas, iguales elementos, iguales espacios que las demás partes procesales. En consecuencia, lo fundamental acá es que nosotros veamos que la ley se aplica adecuadamente sin miramientos o sin distensiones de ninguna naturaleza y que se le dé el mismo tratamiento a las partes procesales y materiales. Para que quede claro, eso de retroexpectividad, ustedes dicen que se pronunciaron en contra. Sí, claro, sí, no estamos de acuerdo. La ley establece en este apartado que puede entablarse medidas de aseguramiento e incautación sin importar el tiempo en que se obtuvieron los bienes presumiblemente ilícitos. La reforma hace alguna distinción en ese sentido. Nos parece a nosotros que si, indistintamente de la entrada en vigencia de esta ley de privación o de otras normas que tienen que ver con la regulación del tema, el bien se obtuvo antes de la entrada en vigencia de esta normativa, el bien continuaría siendo ilícito toda vez que se pruebe. Mañana nosotros esperamos tener firmado el documento final de recomendaciones y de sugerencias en el marco del dictamen emitido por la Comisión, que giramos ayer a cada uno de los miembros de la Comisión, a efecto de poder remitir este documento al Congreso Nacional y serán ellos los que tomen la decisión. Nosotros no tenemos la competencia ni la facultad legal para decidir como Comisión de Justicia Penal si algo es o no inconstitucional. Basamos esencialmente la sugerencia en el análisis técnico y en las conversaciones que obtuvimos y en cómo mejorar el contenido de la ley y su aplicación. Lo que nos parece esencial a nosotros es el respeto de las garantías de las personas, pero que también a la vez la ley propicie los dientes, como dicen algunos, los espacios necesarios, a efecto de que pueda combatirse adecuadamente en el marco constitucional, convencional y legal, la impunidad, la corrupción, el delito común y la criminalidad organizada. ¿Por qué es el juicio de privación paralelo? Porque, por ejemplo, sale a su alto una persona de lavado de activos, pero sigue peleando sus bienes. La ley hace un planteamiento en cuanto a la autonomía o independencia de la acción en el juzgado de privación de dominio, indistintamente de que en otro juzgado de criminalidad organizada o de justicia común, de corrupción o de extorsión, se está llevando a cabo la misma solicitud. Desde el punto de vista de que la ley plantea que la misma no es de naturaleza penal, sino de naturaleza civil, el dominio sobre los derechos reales. Nosotros hacemos un planteamiento en el marco de las recomendaciones, en el sentido de que no es posible la infracción al principio del doble juzgamiento, el famoso non vis in idem para los abogados o para algunos estudiosos, de esto en cuanto a que no puede el propio Estado propiciar la infracción. A este principio, una sola vez debería de juzgarse los mismos hechos sobre los mismos bienes y sobre las mismas personas. Gracias.